Cuenta un poco lo que fue el Juan Aurich. Ganó la U, ¿no? De la hora. Sí, después de muchos empates y algunos resultados que no se le daba. Aunque, sin embargo, sufrió para conseguir estos tres puntos que lo hacen respirar, ¿no? Sin embargo, me gustó la U. A pesar de que no... Bueno, muchos hinchas ya daban por descontado el empate cuando en los últimos minutos, inclusive... gritaron con respecto a este partido, alzaron algunas voces. ¿Te gustó la U? Me gustó la U. A mí no me gustó la U. Tuvo otra actitud la U. Obviamente le falta despedir. Pero mira, creo que estas situaciones. En esta oportunidad, en el Chocantoro. Hubo trabajos interesantes, como el de Guadalupe, por ejemplo, el de Carranza, por fuerza... Te lo digo con respecto a la actitud de Universitario de Córdoba, ¿no? Obviamente me gustó también el Auris. Creo que hizo un gran partido con Auris, ¿no? Sí. Ahora, digamos que Universitario fue el que hizo los méritos para ganar, ¿no? Sí, más cerca tuvo la U. Todo el partido de la U estuvo encima del Auris, sin duda. Lo que pasa es que le faltó a la hora de concretar, le faltó el toque final, ¿no? Entre otras cosas, además. Y como tú lo has dicho, con un gran partido de Auris. A mí me gustó, por ejemplo, el trabajo de Canco en la mitad de la cancha. Canco estuvo estupendo, ¿no? Y el que me pareció sensacional fue Gamarra. Gamarra y Cácea, ¿no? Me quedo con Gamarra. Lo de Gamarra me parece que ha sido el mejor partido que le recuerde a Gamarra, además. Lo de Manacero fue interesante, creando algunas situaciones. Y mérito adicional para la U porque consigue la victoria con 10 hombres, como ustedes vieron. La expulsión del Cheta Domínguez en el segundo tiempo. Y este es el gol agónico. Ya sobre el final, Víctor Cotito, que había ingresado... Se le pega mal, pero ahí estuvo, ¿no? Ahí está. Es el servicio desde izquierda, ajustado, a pelearle arriba. Se le pasa acá, se da... Yo creo que le da bien, ¿no? Es inatajable ese remate. Ah, no, es inatajable, obviamente. Es inatajable. Ahí Marruda... Se pega medio mordida, ¿no? Pero digamos que lo importante era que entrara.